Cachogos, 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 George I. Terrier y chihuahuas de pelo corto. Muy bien, contanos un poquito acerca de la historia de estos animalitos. Bueno, George I. Terrier es un perro que viene de Inglaterra, allá por el 1800. Lo usaban para las minas, para cazar ratas en las minas. Y después empezó a desarrollar el pelo largo y sedoso y las mujeres lo empezaron a tener como animal de compañía. ¿Este es el tamaño máximo que va a crecer en su vida? El estándar habla de hasta 3,3 kilos. Este, por ejemplo, es un poco más chiquitito. Ahora, vemos diferencia de color. ¿Esto también tiene que ver con el aspecto y con el origen? En una variedad que hay entre los mantos, generalmente. Hay gente que lo busca más claro, un poco menos, ¿no? Y a la hora de dedicarle un ambiente. ¿Estos son perros para ambientes cerrados o pequeños dentro de todo? Mucha gente lo busca más para departamentos, para lugares más cerrados, no tanto. Son de compañía, para estar en el sillón acompañando. Para estar en el sillón, ¿no? Para familia, un perro más de familia. Bueno, y tenemos acá al lado otra especie, chihuahua, ¿verdad? Un pelo corto. Bueno, contanos un poquito, ¿qué tenemos acá? ¿Nenas o nenes son? Una hembra y un machito. Sí, una hembra y un machito. Bueno. Él es atigrado, un color exótico, que no se ve mucho, muy buscado. El color atigrado, la gente lo busca mucho. Un color... ¿Es así una cruza especial o es algo buscado? Por cruzamiento y bien genético, ¿no? Se da. Y él es más tradicional, digamos. Y ella es un color más tradicional, el color crema es más tradicional también. Y ella, mini, mini... Ideal para el bolsillo, y justo te iba a decir, justo para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, pero es una manera graciosa de decir que nos pueden acompañar a cualquier lado. A cualquier lado, sí. Hoy la gente lo busca mucho, el chihuahua bolsillo ya pesa un kilo. Bueno, justamente, como decías vos, para lugares reducidos, de tamaño. La gente lo lleva justamente en las carteritas, viaja en subte, viaja por todos lados. Lo que vemos es que ese es el tamaño mínimo. Ahora, me pregunto, ¿cómo será cuando nace, cuando recién nace? ¿Cuántos centímetros tiene? Y centímetros, calcularle unos 12, 13, y pesa más o menos unos 75 gramos. Teniendo en cuenta su fisonomía, ¿tiene algún trato especial con respecto a las razas más grandes? ¿Hay que tener cuidado con algunas cosas? No, el tema es no pisarlo, ¿no? No pisarlo... Bueno, y lo que tienen que comer es varias veces al día por el tema de la baja de la glucosa. Tienen bajones de glucosa, ¿no? Si pasan muchas horas sin comer, le baja la glucosa y se desmaya. Ese es el tema que tienen los perros de raza chiquita y de bajo peso, ¿no? ¿Y cómo se contrarresta? ¿Con una alimentación especial o con la que hay en el mercado? No, no, con una alimentación de las distintas marcas hay, pero vos le podés dar cualquiera. Pero el tema es que el perro coma cada dos o tres horas, ¿no? Se te iba a preguntar. Y alimentación a disposición. Esto es muy importante porque si uno se va de vacaciones o se va a un evento y lo deja... Tu trabajo y lo dejas, te podés llegar a encontrar con que volvés y el perro está desmayado. El perro siempre tiene que tener agua a disposición todo el día y alimento tres, cuatro veces al día. Por último, teniendo en cuenta las distintas temperaturas, invierno, verano, ¿cómo lo sufren estas razas tan pequeñas? No, ellos no lo sufren tanto. Por ejemplo, ellos tienen el pelo largo y en verano no hace falta cortárselo. Y lo mismo ellos con el pelo corto. Estamos viendo que tiene como una especie de colita uno de ellos sobre los ojos. ¿Eso es para que tenga una mejor visión o es estético? No, es estético y también para que tenga una mejor visión y se usa sea nena o nene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!